Como le decía, usted no califica como pyme. Pero ¿cómo? ¿Usted no sabe quién soy yo? No sé, tiene cara conocida. Señorita, yo fui rostro de telefonía móvil en Chile. Fui el primer emprendedor en tener uno de estos. ¿Usted es Facundo? No, señorita, no soy Facundo. Bueno, como sea, no califica como pyme. Señorita, ya está bueno. Llevo 15 años, necesito meterle power a mi negocio, que crezca. Quizás mañana le tengamos mejores noticias. ¿Mañana? ¿Usted cree que soy un huevo? ¿Sabe qué? Me cambio, hombre. Nos han mirado huevos muchos años. Nos han menospreciado. Pero ahora hay una compañía que cree en nosotros. Y nos apoya con el power que necesitamos. Tú, barbero. Tú, diseñadora. Sí. Estatador. Panadero. Todos pueden hacer crecer su negocio porque tenemos el power de los emprendedores. Y nadie nos detiene. Sí. WOM. 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 WOM está contigo. Con el power de los emprendedores. En planes para tu negocio. Nadie te da más. WOM. 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 WOM.